Música Empezamos con sus pasos ahí abajo y ya nos enfocamos Chicos, aparte Bueno, esto lo hacen los expertos ya Ahora entiendes por qué soy padrino de este campeonato Mejor crees que eres función de padrino Estos un poco hechos acompañando a toda esta comparsa Ellos son el grupo Los Guapos en Centro Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Estamos participando en el campeonato nacional de Guaylas Que es Brama 2011 Que empieza el domingo 27 Y el lunes 28 en el Complejo de Copamba de Evitarte Y las finales acá en el Gran Parque de la Exposición Entonces están todos invitados porque tienen que venir a ver lo nuestro Porque primero lo nuestro Es un gran espectáculo que reúne más o menos a 40 participantes 40 compartes Sí, son más de 40 grupos danzantes Y más de 12 orquestas O sea, hay un espectáculo todo el día Y es un espectáculo bonito En el que va la gente, la familia completa se va a divertir Pues no, así que estamos esperando desde el domingo 27 El día lunes, perdón Es el domingo 27, lunes 28 Y el día 22 es la gran final aquí en la Parque de la Exposición Entonces, ¿cuál es tu función de padrino? ¿Te portarás con los chicos? Pero por supuesto Hay una sorpresa grande para ellos Incluso para el campeón de baile Va a haber un premio fuerte Pero yo creo que más por el premio ellos lo hacen Porque es un amor hacia lo nuestro Es un amor hacia el club nuestro Entonces, primero lo nuestro, luego el resto Exactamente Y hay que invitarle a toda la familia Porque es un espectáculo familiar, ¿no? Es un espectáculo familiar Que tiene que ver desde el más pequeñito Hasta el más grande, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Ellos tienen como 20.000 años ya 5 años 26 años 26 años de vida artista Los guapos del centro Exacto Y así como los guapos hay un montón de grupos más Pero por eso La gente está invitada, por favor El domingo 27 En el complejo Acobamba Y el lunes 28 también Y la gran final es aquí en el Parque de la Exposición El día lunes El día martes 29 de marzo Feliz de todos los invitados entonces Pruebido faltar Pruebido faltar Pruebido faltar ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!